Bueno, este es el editor que vamos a utilizar entonces para trabajar con vídeo. Es bastante sencillo e intuitivo, si alguna vez habéis manejado algún programía de estos, pues bueno, no tiene mucho misterio realmente. Esta parte de aquí es la parte donde vamos a ir cargando las imágenes y vídeos que nosotros vamos a utilizar como fuente de nuestra edición. Esta será la zona de previsualización, donde vamos a ver los resultados básicamente. Y esto será una serie de pistas que llamo aquí, que es donde vamos a ir colocando nuestras fotos, nuestros vídeos y se van a ir entrelazando unos con otros, ¿de acuerdo? Un poco los canales que llaman en otros programas también. Y bueno, la manera de cargar en este caso imágenes es muy sencilla. Os he dejado en el servidor una carpeta compartida con el ejemplo 01 este de grado medio con una serie de fotos y vídeos. Estos simplemente los arrastramos, soltamos y dejamos aquí, que ya veis cómo se colocan con facilidad. Trabajar con vídeo en general es bastante pesado, no tienes que tener un equipo medianamente potente, ¿de acuerdo? Este programa tampoco es de los más avanzados, pero bueno, tampoco se queda atrás haciendo cosillas, ¿vale? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta quizá que es gratuito, ¿vale? Y tampoco podemos pedir pelas a olmos, es decir, alguna vez se nos va a borrar lo que tengamos hecho, se nos va a cerrar y, bueno, en fin, bastante es lo que hace siendo gratuito, ¿vale? Entonces, os recomiendo que vayamos guardando de vez en cuando. A la hora de guardar, vamos a guardar el proyecto completo. El proyecto completo engloba todas las imágenes, todos los cambios que se van haciendo en la edición de vídeo y en definitiva todo, ¿vale? A la hora de guardarlo también os recomiendo que lo hagáis sobre el disco duro, no sobre el USB. Pensando que es vuestro trabajo, lo lleváis al USB, pero el USB siempre va a ser más lento. Entonces, si va a trabajar con todas las imágenes y con vídeos y demás, siempre intentar que sea en el disco duro. Luego, si queréis ya una vez finalizado, cerráis el programa, cogeáis todo lo que queráis al USB, ¿vale? Pero para trabajar, trabajar siempre sobre el disco duro. Vale, la extensión del proyecto es OSP. OSP, bueno, pues ya lo pensó, tampoco tiene que darle más vueltas. Es la extensión que le da nombre al fichero, ¿de acuerdo? Vale, para trabajar con el vídeo, fijaros, esta es la carpeta donde está todo guardado y esto son las imágenes. Podríamos pensar que son las imágenes que hemos utilizado, pero fijaros, esto es un vídeo. El vídeo original que nosotros manejábamos. El vídeo original son 33 megas, igual que las imágenes. Y eso no está así en el servidor, vamos, en el local, en el archivo local, en el proyecto local, ¿de acuerdo? En el proyecto. Entonces, siempre que trabajéis dentro del proyecto, os recomiendo que creéis una carpeta con archivos origen, ¿vale? Porque si no, cuando vayáis a abrir el proyecto, va a intentar abrir el que está en el servidor, por ejemplo. Entonces va a tardar mucho, todo. Todos los locales y todo, siempre desde local, todos los archivos origen, desde local, ¿vale? Entonces, incluso ahora, lo voy a borrar de aquí, porque ahora estos archivos están enlazando a los que tengo en el servidor o a otros sitios. Entonces, voy a coger los que realmente tengo dentro de esa carpeta, ¿vale? O sea, que todo lo hagáis, ¿veis? Aquí en origen, todo lo hagáis desde local y desde el disco duro, ¿vale? Así de esa manera, no os va a dar error mañana cuando vayáis a abrir el proyecto y os diga, no se encuentra el archivo no sé qué. Bueno, porque a lo mejor ese archivo se ha borrado de la red o ya no está en vuestro USB. O sea, que siempre trabajar con el proyecto en local, en el disco duro, con el origen de todos los archivos también en esa carpeta, ¿vale? Luego trabajar con ello, pues es muy sencillo. Fijaros, voy a coger todas las imágenes, solo hay un vídeo. Cojo todas las imágenes con la tecla control pulsada. Con la tecla control pulsada están todas seleccionadas. Des pulso y arrastro, por ejemplo, la pista cero. Cuando yo me sitúo en la línea roja, cerca de la línea roja, ya no pasa más, ¿no? Ese es el segundo cero, el instante cero. Ah, no me ha dejado todas a la vez. Bueno, pues tengo que ir una a una, no pasa nada. Las voy agregando. Y veis como, de manera sencillita, se está creando un vídeo. La duración, bien, pues la duración depende de cuánto dura el clip. Este clip de aquí, ¿vale? Y este clip con botón derecho propiedades puedo ver el tiempo que tiene. Duración 10 segundos. Fijaros. Pues bueno, 10 segundos o un segundo. Bueno, por cómo va de rápido yo creo que es un segundo. Pero bueno. ¿De acuerdo? Mañana continuamos con este proyecto. Vale, decía, una vez que tenemos todas las imágenes cargadas, con arrastrar y soltar, simplemente podemos hacer con botón derecho sobre cada uno de los clips que hemos añadido propiedades. ¿Vale? En esta parte vamos a ver información importante sobre el clip que se ha añadido. ¿Vale? Para movernos por las pistas, con la tecla control y la ruleta del ratón, estamos haciendo un zoom. Permite no ampliar la duración del clip ni nada por el estilo. Simplemente hacer un zoom para visualizarlo, pues más grande o más pequeño. ¿Vale? Pero no se trata de cambiar tiempos ni nada. Solamente con el control pulsado y la ruleta hacemos zoom. ¿Vale? Lo normal es tenerlo así a la vista. Y vemos que aquí más o menos tarda este vídeo bastante rápido. Pues sí, un minuto. Un minuto y algo, ¿vale? Un minuto y algo. ¿De acuerdo? Más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Pues fijaros, al arrastrarlo, yo en este caso tengo puesto 10 segundos de duración en el clip. Vosotros probablemente tengáis 5 segundos. No estoy seguro. Bueno, pues es una propiedad que se puede cambiar la duración del tiempo. ¿Vale? Bien, fijaros aquí, por ejemplo. Sigo en las propiedades. Las propiedades, en lugar de colocarle propiedad fin 10, vamos a ponerle propiedad fin un 5. Entonces veis que hemos acortado la duración de ese clip. De 10 segundos a 5. Con la tecla control pulsada yo puedo seleccionar varios clips. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5. Viene como en rojo. ¿Lo veis aquí? En rojo. En rojo. Eso significa que está seleccionado ese clip. Y ahora mismo, en duración, bueno, en el fin, perdón, en la propiedad fin, podemos ponerle fin 5. Ah, solo se cambia el último. Es verdad. Solo ha aplicado sobre el último. Bueno, no pasa nada. Se puede cambiar sobre el último y ya está. Es cuestión de irlo poniendo aquí. 5. 5. Bueno, una vez cambiados los tiempos, arrastrarlo es sencillo. Como veis, cuando llega al final del anterior clip, hace como una especie de imán y se coloca fácilmente. ¿Vale? Podríamos incluso solapar estos vídeos así aquí. ¿De acuerdo? El efecto va a ser el mismo, se va a ver todo de continuo. ¿Vale? Pero solaparlos en distintas pistas luego nos va a permitir hacer transiciones entre una y otra. ¿Vale? De momento, lo podéis dejar todos en la misma pista. ¿Vale? 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 Y incluso podían solaparse como aquí. Llega a solaparse un poco uno con otro y se ve un... Se ve esto aquí. Se ha pasado ahí de tiempo. Lo he borrado con la tecla de suprimir. Bueno, ya tenemos ahí esto. Guardamos cada poco, por si acaso. Y ya tenemos nuestro primer vídeo. A la hora de guardar esto como vídeo real, lo que tenemos que hacer es exportarlo en archivo. Menú de exportar. Y lo lleváis, bueno, a donde queráis. En este caso, es interesante dejarlo todo en el mismo sitio, en la misma carpeta. Para luego no tener líos y poderlo llevar a todos los sitios. Ejemplo 01. Primero, SMED. Ah, la carpeta es esta, disculpa. Ahí. Comenzando. Vale. Este objetivo es el tipo de archivo que quieres generar. ¿Eh? AVI, MP4... Depende de las calidades. ¿Vale? Si ponéis, dijéramos aquí, en el perfil, perfil web, pues te saca otros tipos de archivos. ¿Vale? Y en dispositivo, pues específico para esto, DVD, puedes crear un DVD, Blu-ray, o, bueno, todos los formatos que teníamos antes y dejarlo en MP4. ¿La calidad del vídeo? Pues cuanta más calidad pongáis, mucho más ocupa, mucho más tarda en generar el vídeo. Eso también es importante. Entonces, ahora, para lo que vayamos a hacer aquí, tampoco necesitamos una calidad suprema. ¿De acuerdo? ¿En qué? En MP4, sí. Y, no, con calidades suficientes, bajas, no necesitamos mucho más, pues generamos el vídeo. Por ejemplo, este para móvil, de 320x240, algo sencillo. Calidad baja. Vale, vamos a la parte de transiciones. Transiciones entre, en este caso, imágenes que tenemos. Todas estas imágenes las voy a poder yo arrastrar. Primero he hecho un clic, arrastro y selecciono todas a la vez. Y lo puedo desplazar en la línea del tiempo. En este caso lo he movido unos segundos hacia la derecha para que se retrase al inicio. Y en transiciones, ahora, por ejemplo, voy a hacer esta. La primera. Círculo desde dentro hacia afuera. Arrastro suelto y lo dejo al principio del todo. De tal manera que va a hacer un efecto de transición. Esa transición la puedo cambiar yo también, arrastrando desde los vértices. O cambiando aquí el fin, como antes he hecho, poniéndole 5, por ejemplo. De tal manera que, bueno, ahora, cuando empiece el vídeo, va a generarse automáticamente esa transición. Siempre que empezamos a trabajar con transiciones, se hace más ralentizado todo. ¿Vale? Pero, bueno, en este caso, sí que funciona. Como podéis ver, hace un efecto de inicio hacia afuera. Desde el negro de la pantalla hasta la primera imagen. Este otro efecto, podríamos hacer que fuera al revés. El segundo efecto, el círculo de fuera adentro. Entonces, cuando finaliza la aplicación, Uy, la aplicación. El vídeo. Hace una transición hacia el negro. Aquí tenemos el logo del Gregorio Fernández, que es un logo transparente. Si este logo yo lo uso dentro de mis archivos de proyecto. Lo tengo ahí, lo añado. Y ese logo lo coloco en la pista 1, por encima. Y lo agarrando a todo el vídeo, básicamente. Ese logo se va a ver por encima, siempre. ¿Lo veis? Sí. No, bueno, una marca de agua. Bueno, llamarlo como queráis. El caso es que, como es transparente el fondo, y está por encima la pista 1 de la pista 0, pues se superpone y la zona transparente se visualiza. Siguiendo un poco con lo que estábamos viendo de las propiedades, ¿vale? Esta imagen que hemos colocado, que tiene un fondo transparente, este clip tiene una serie de propiedades, ¿vale? Si yo coloco el punto donde se visualiza la imagen, ahí, al final, en la escala, se le pueden cambiar los tamaños. Es decir, bueno, aquí en la escala vamos a ver de momento 1. Es decir, empieza con una escala en X, 1, 1, y acaba con una escala 1, 1. Pero eso yo lo puedo cambiar. Significa que puedo cambiarlo de tamaño a medida que va avanzando el vídeo. Y aquí, poner, por ejemplo, en escala, al final de ese clip, vamos a poner 0,2, que queda pequeño, y 0,2, que queda pequeño, es decir, que va a ir moviéndose. Desde aquí, va a ir cambiando de tamaño. ¿Lo veis cómo va cambiando de tamaño? El clip inicia en un segundo a una escala 1x1, es decir, una escala 100%, una escala absoluta, la imagen, el tamaño que tiene. Pero al final, tiene una escala de 0,2. Eso también podemos cambiarlo en cuanto a la posición. Por ejemplo, en posición, 2, posición en Y, vamos a ponerle que lo bajamos un poco, por lo tanto sería, no sé si 5, vamos a poner, no, he pasado. Posición en Y. Por ejemplo, al finalizar este clip, en esta posición, le estoy diciendo, la posición X será 0,35, la posición Y 0,35, es decir, aquí abajo. Entonces, al mismo tiempo que va a hacer un zoom, alejándose, es decir, cambiando el tamaño de grande a pequeño, se va a ir colocando a esa posición. ¿Vemos cómo queda? Repito, la posición origen está lo básico, y en la posición destino está a unas cajas. Bueno, teníamos el vídeo entonces que habíamos hecho estos efectos ya, de transiciones incluso, para entrar o salir, y vamos viendo cómo va girando el logotipo del Gregorio. Vale. En cuanto a las propiedades que tienen los clips, fijaros, aquí, hemos reducido el tamaño, pero también podemos hacer cosas como la siguiente, cuando yo tengo colocado, en el último fotograma, vamos a decir, de nuestro clip, además de cambiar el tamaño que lo hemos cambiado, y la posición, XY, la escala, ¿veis? Podemos hacer, por ejemplo, una rotación. Rotación. Aquí podemos rotar. 160. 160. De todas maneras, sí, 360, he puesto, son 360 grados, ¿vale? Entonces, veis que empieza en el inicio del clip, en el grado cero, vamos a decir, y, bueno, pues va dando una vuelta completa hasta completar los 360 grados al final del clip. Vale. Esto, pues, podemos cambiarlo. 360, vamos a poner, ¿cuánto es? 360 por 4, 1440. Vamos a ver. Lo vemos. Bien, en este caso, fijaros, ahora da varias vueltas de giro, porque he puesto 1440. Desde el inicio del clip hasta que finaliza, pues va dando vueltas hasta que se coloca en esa posición. 1440. Que básicamente es, pues eso, tres vueltas, creo que era, cuatro vueltas. Cuatro vueltas, ¿vale? Pues va cambiando, va rotando, va cambiando la posición XY y va girando. ¿Vale? Ayer hemos hecho dos transiciones muy sencillas. Una de entrada, vamos a decir, y otra de salida. ¿Vale? Transiciones hay muchas y la verdad que están muy bien. Vamos a ver alguna de ellas, por ejemplo, cualquiera, al azar, básicamente. Voy a poner esta transición cuando entra fall, asignatura de fall. Pongo una duración determinada, más o menos la mitad de lo que es el clip de fall y vemos como hace ese efecto de pasar de una a otra. ¿Lo veis? ¿Has visto cómo han hecho las ondas? Bien. El problema que tiene esto es que es un poco brusco o tosco, ¿no? Cambiar de esta a la siguiente. Hace ahora está, ahora no está. Es un poco en plan magia. Ya que estás haciendo transiciones para aparecer, se hace una transición para desaparecer. ¿Vale? Y lo propio sería utilizar la misma, yo creo, incluso. Pero bueno, esto ya va sobre gustos, ¿eh? Entonces, esta transición que yo he hecho en fall, la puedo copiar, copiar la transición y con control V pegarla. Entonces, tengo la misma transición, con el mismo tiempo, dura lo mismo. ¿Vale? Pero, fijaros que va de la imagen a negro y luego hace la transición. Eso no es lo que yo quería. Lo que yo quería era que desapareciera. Entonces, desde aquí, el desplegable de la transición tiene la posibilidad de invertir la transición en ese desplegable. De tal manera que al darle al play, ahora va desapareciendo con ese efecto y vuelve a aparecer con el mismo efecto. ¿Os habéis dado cuenta? Bien, ahora lo repito. Bien, ahora cuando estamos aquí haciendo la transición esta, sí que es verdad que, bueno, más o menos no queda mal que hace un desaparecer y volver a aparecer, pero podemos incluso mejorarlo un poquito. Este logo lo voy a subir a la pista 2 y este fold JPG lo voy a solapar con la finalización de la otra imagen. De tal manera que va a haber como menos tiempo de espera en negro. ¿Veis ahí? Hay menos tiempo de espera en negro y, pues bueno, cuanto menos tiempo de espera en negro haya yo creo que mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué tal, lo he vuelto a apuntar un poquito más. ¿Habéis visto ahí como la transición ha sido muchísimo más ruida? Repito el vídeo mío, mirad. Mirad. Vuelvo para atrás, le doy al play, entonces, finaliza una y ya automáticamente empieza la otra. ¿Vale? No se queda tanto tiempo en blanco. Digo en blanco, no, es negro. Bueno, ahora, claro, como hemos juntado este clip, hay un espacio aquí que queda vacío. Bueno, pues podemos juntarlo tal que así. Y más cosas que tiene la posibilidad de cómo pasar de una imagen a otra. También tenéis estas opciones, mirad. Sobre el clip en cuestión, podemos decirle que haga un atenuado del clip lento en la salida. Atenuado del clip lento en la salida. Lo cual va a ir desapareciendo poco a poco sin aplicarle a nosotros ninguna transición. Simplemente va a ir desapareciendo. Atenuada lenta. Y en el de abajo, que lo voy a juntar más, lo voy a solapar un poco más, le puedo decir también, botón derecho, atenuar inicio del clip con entrada lenta. De tal manera que cuando acaba la transición está un poquito la foto de atrás y se va oscureciendo y al mismo tiempo va apareciendo la de atrás.